Va a ganar Coe, gana Coe, segundo crán y tercero, medalla de bronce para Abascal. Olimpiada de Los Ángeles 1984. José Manuel Abascal gana el bronce en los 1500 y consigue la primera medalla en pista para España. José Abascal. Aquel podio marcó el despegue de nuestro atletismo sumido en una sequía histórica. También cambió la vida de los atletas, se hicieron populares y con la fama llegó la publicidad. José Manuel Abascal se ha convertido hoy en el primer atleta español con contrato millonario. En septiembre del 85 sorprendía el primer fichaje estrella. El protagonista casi se disculpaba. Aún somos amateurs, pero qué duda cabe que tenemos que vivir como las demás personas. Un multimillonario de aquella época, que claro, visto hoy en día es una miseria, pero en cualquier caso en su momento fue importante, un contrato importante y además el primero. Esta es la bandera de ahí, de California. Repasando sus éxitos deportivos, José Manuel Abascal reconoce que convertirse en el primer atleta anuncio fue clave para su carrera. Para nosotros fue un balón de oxígeno. Y yo pues sinceramente me considero un pionero en ello porque a partir de ahí se abrió la veda y las marcas empezaron a fijarse en los deportistas y especialmente también en los atletas. La aparición del Team Larios ha sacudido las estructuras internas del atletismo español. La publicidad irrumpió con fuerza en el atletismo español, aunque tuvo que vencer muchos recelos. Varios clubes deportivos han mostrado su malestar. 25 años después es indispensable y lo que preocupa es el recorte de patrocinadores. La publicidad es uno de los primeros elementos que se retraen cuando hay crisis y lo estamos sufriendo. No quiere decir que se haya agotado y que estemos a cero, porque todavía tenemos nuestros patrocinadores y hay gente que tiene un cierto interés. Lo que pasa es que ahora los márgenes con los cuales nos movemos económicos no es lo mismo como hace por ejemplo 6 años. Los atletas más jóvenes como Luis Alberto Marco y Kevin López no conciben su deporte sin publicidad, aunque incluso en la élite se está notando la crisis. Los propios patrocinadores de los clubes y demás le han bajado el presupuesto y han tenido que echar atletas del club. Hay deportes que están peor que nosotros, entonces en todo lo que cabe, mientras estés consiguiendo tus resultados y demás, pues sí que puedes ir tirando con lo que vas ganando, pero sin lujo, vamos. Aspirantes a medalla para Luis Alberto y Kevin quedan muy lejos aquellas competiciones donde nada más triunfaban apellidos anglosajones o soviéticos. Y la superioridad alemana se deja sentir a medida que la competición deportiva avanza. La sorpresa por llevar un logotipo publicitario en la camiseta es simplemente historia. La escol видео es la función de los propios patrocinadores de los clubes y managers de los clubes. Por último, lavería ق relates a las otras distintas competencias, la propiedad alemana que normalmente no Tattoo, antes pocasistas que he aquí para hacer una reunión de PPE.